Vamos a lo que es una nueva presentación por parte de la Universidad de Villa María, la posibilidad de estudiar, en este caso hablamos de oficios. Sí, la verdad que por segundo año consecutivo, este programa se pone en consideración de la comunidad en general, son ofertas de cursos de capacitación para que quienes están fuera del mercado laboral puedan adquirir las herramientas para poder insertarse o quienes están, que tienen un oficio, un trabajo, puedan perfeccionarse y mejorar las condiciones de su trabajo. Son distintas especialidades, habilidades que pueden adquirir. No son carreras universitarias, son cursos, son cursos rápidos, que van de dos a tres, cuatro meses, que la intención es, como dije recién, la salida laboral con mucha perspectiva de género. Todos los cursos son habilitados para que mujeres los puedan cursar. Algunos son específicos para mujeres, como por ejemplo el curso de albañilería. Y la verdad muy contento del resultado de 2022. Hoy se presentó un informe, un anuario, de todo lo que pasó el año pasado. Y bueno, la presentación de estos nuevos cursos, que por esta semana van a ser los periodos de inscripción y que a partir del mes de abril, avanzado el mes de abril, van a comenzar, como dije recién, durante todo el primer semestre, van a tener lugar el desarrollo de los mismos. Son en su mayoría gratuitos. En algunos casos se pide alguna colaboración o cooperadora de parte de quienes los cursan para el pago del material didáctico, pero quienes no puedan, quienes consideren que no pueden hacerlo, con solo llenar una declaración jurada, se eximen del pago. Así que simplemente en algunos casos se pide una colaboración para la compra de material, como por ejemplo materiales de jardinería o para mozos y meseras y demás. Es una colaboración cuasi simbólica.